hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy te quiero mostrar la actualización del mes de diciembre del 2022 con respecto al acuario de 150 litros bueno lo primero que te quiero mostrar que es lo que vi en uno de los comentarios es que no habían salido estos pequeñines son come algas come algas chino golden aquí está el otro ellos son básicamente los que me ayudan en el cuidado de algunas de las algas no sé que no en todas pero pues sé que ahí están ayudando y aquí anda mi departamento de limpieza de comida del fondo unos cuantos coridoras con respecto a las plantas pues la verdad he ido controlando mejor la población de algas le ha ido disminuyendo y esto lo he hecho mediante la poda la verdad la poda me ha ayudado bastante sé que me han me han dado consejos por ahí de que les puedo agregar este agua oxigenada pero no me he querido atrever a introducir un químico que no conozco bien sus efectos en el acuario y lo único que he estado haciendo es cortar ciertas hojas otra cosa también que quería mostrarles es la anubia en el vídeo de las anubias pues les muestro cómo es quejar y aquí puedes ver cómo la anubia está desarrollándose satisfactoriamente en este acuario nada más tengo dos de ellas aquí está la otra aquí podemos ver cómo está dando hasta hojas nuevas las otras plantitas que tenían sembradas hace poco que es este que son esta que está aquí y está acá también se han ido desarrollando y he ido sustituyendo poco a poco la cabomba que es la que está allá al fondo que está creciendo como experiencia te puedo decir que la cabomba cada vez que crece por lo general enraiza de la parte de arriba pero la parte de abajo la descuida bastante bastante y se zafa entonces es una es un trabajo constante tener que estar sembrando otra una y otra vez la cabomba por lo tanto lo que estoy haciendo es poquito a poco irla retirando e ir este dejando este tipo de plantitas que son que enraizan desde la base o que tienen una raíz bastante fuerte en este caso es hidrópila polisperma en la que estoy dejando otra cosa retiré la hidrópila compacta porque ya era una planta demasiado grande y que ya me había salido por la superficie entonces ya la retiré completamente con todo y raíz que ya era demasiado entonces ya quedó un poquito más libre incluso eché el tronco este que este es guayabo lo eché un poquito más para atrás aparte de eso que otra cosa tenía que mostrarte así aquí podemos ver estos pequeños que son pristelas metí un cardumen de aproximadamente 5 pristelas y la verdad están comportándose bien ahorita porque están comiendo o acaban de comer están regados por todos lados pero por lo general las cebritas o los pececitos cebra están en la superficie las pristelas están en la parte del medio junto a los neones que por ahí andan y en el fondo pues tengo a los coridoras y los ángeles andan por todo el acuario hace poco estos dos tuvieron una apuesta y me dijeron en los comentarios que lo que tenía que hacer era separarlos el asunto es que pues yo no tengo otra pecera de momento ni el espacio para poder separarlos pero en algún punto me enfocaré en el desarrollo o en qué sería en el nacimiento de peces ángel esta es la hembrita esta es la que cada rato pone y este es el macho esta otra pareja la verdad no se han atrevido y yo creo que es mucho por los por el asunto de la territorialidad entonces la verdad este algún día espero enfocarme completamente en la reproducción de los peces ángel y bueno aparte de la poda aquí en el vídeo anterior en esta parte yo tenía un musgo en un este en un criadero que es este un criadero para cíclidos lo retiré y lo puse por acá no sé si se alcanza a ver este aquí en esta parte de aquí lo amarré con hilo de pescar pero pues este ahí voy a dejarlo para ver si se desarrolla espero que sí era una pieza bastante grande de musgo pero desgraciadamente pues a los peces les llamó la atención y comieron bastante de él pero por ahorita pues está creciendo favorablemente y pues eso sería todo prácticamente todas las plantas que tenía desde el vídeo anterior se han ido desarrollando a esta le quité unas cuantas hojas a la alovellia cardinalis también le quité unas poquitas de hojas estas por alguna extraña razón no han desarrollado que es este la es como una espada amazónica pero es una más una espada amazónica en tonos rojos y está también pero desgraciadamente aunque reciben la misma luz y reciben la misma cantidad de abono esta es la única que ha crecido ya veré después porque yo creo que lo que tengo que hacer es darle su propio espacio porque me llevé una de las espadas amazónicas a la otra pecera y se está desarrollando bastante bien ahora hablando de espadas amazónicas aquí anda una ahí se alcanza a ver y aquí está la otra a la que le había hecho podas entonces todas las plantas se me han estado funcionando bien me han estado trabajando bonito y lucen bastante bien en el acuario entonces esa es toda la actualización que les quería mostrar gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima adiós